Un científico y docente de la Escuela de Química de la UCR se convirtió en el primer centroamericano en ganar una de las becas del Grupo Coimbra. Esta es una asociación de 41 universidades europeas pioneras en investigación y desarrollo que promueve la creación de vínculos académicos y culturales, además del intercambio de experiencias. Incluye la parte de la estancia mientras yo vaya a hacer esta beca y también incluye la parte del financiamiento para realizar el proyecto a través de entre tres y cinco años. La idea es que se mantengan las relaciones bilaterales y es el objetivo central de este tipo de becas, hacer y crear lazos de investigación entre universidades europeas y universidades latinoamericanas. Zamora, junto a expertos de la Universidad de Barcelona, llevará a cabo un proyecto que busca, por métodos computacionales, guiar sobre el potencial peligro de contaminantes emergentes en el agua. Esta propuesta pretende ser una opción rápida, efectiva y de bajo costo económico. Nuestra idea es utilizar técnicas de química computacional y de inteligencia artificial para obtener a partir de estructuras de contaminantes emergentes y de sustancias que ya se conocen que son peligrosas, a partir de descriptores importantes, llámese solubilidad y hipofilicidad, poder predecir qué impacto potencial puede tener estas sustancias como contaminantes de matos acuíferos, tanto para Costa Rica como para la Unión Europea. Los modelos desarrollados servirán como guía para predecir compuestos potencialmente peligrosos para el medio acuático, especialmente donde la producción agrícola es responsable de la generación de residuos sólidos y de la contaminación de fuentes de agua. Creo que esto posiciona a Costa Rica en un grupo selecto de universidades que ha podido ganar y que obtienen este tipo de financiamiento importante para realizar investigaciones de calidad y que utilizan técnicas que usan el estado del arte de técnicas científicas. Entonces creo que sin lugar a dudas, esto abre las oportunidades para muchos científicos jóvenes. En total se entregaron 35 becas para diferentes áreas y de América Latina, Costa Rica, Brasil y Argentina resultaron favorecidos.